Puedes que fueran las 10 Sé que te cuesta decirme, por qué busqué a buscarme Si tú no eras con la que, no eras con la que soñé No eras con la que soñé, no eras con la que, no eras con la que, no eras con la que soñé Te has vuelto a equivocar, nunca me dará igual Por qué tú no eras con la que quedé, no eras con la que quedé Y ahora es distinto, no quiero estar contigo Por qué tú no eras con la que, no eras con la que soñé No eras con la que, no eras con la que, no eras con la que soñé Y ahora es distinto, no quiero estar contigo Porque tú no eras con la que, no eras con la que soñé No eras con la que soñé No eras con la que, no eras con la que